Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario, el de la página 10 Soy uno de tus besos, los besos que olvidarte, te acudo en el camino Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor No perdiendo toda tu alma, me contenta tu felicidad Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado a la noche, no marches de vuestro Para mí fue una aventura, para mí fue una aventura, que jamás no olvidaré Fue solo un episodio, de sábado a la noche, no marches de vuestro Caco Pauletti, la primera guitarra No perdiendo toda tu alma, me contenta tu felicidad Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado a la noche, no marches de vuestro Para mí fue una aventura, para mí fue una aventura, que jamás no olvidaré Que jamás no olvidaré Fue solo un episodio, de sábado a la noche